Es un honor compartir esta celebración y la convicción de que la agricultura es el camino más cierto para contribuir a una paz duradera en el mundo. El doctor Norman Borloo fue sin duda uno de los más grandes líderes del sector agrícola y que consagró su vida a combatir el hambre en el mundo. Al salvar a incontable número de seres humanos del hambre, más de 2 mil millones, nos ayudó a comprender que la agricultura es el fundamento para la paz y que sin una agricultura diversa, productiva, sostenible y rentable, las comunidades rurales no pueden prosperar ni desarrollarse equitativamente. Por el contrario, donde hay escasez de alimentos, donde se explotan y agotan los recursos para la producción de alimentos nutritivos, estallan los conflictos y surgen complejos problemas sociales como el desempleo, la inseguridad y la migración forzada que amenazan el futuro y la seguridad alimentaria de millones de personas. En el transcurso de estos años, hemos aprendido a balancear las necesidades de producir alimentos y de consumir suficientes calorías con la necesidad de proteger el ambiente y, a su vez, nutrirnos adecuadamente. También han surgido nuevos y formidables retos que ponen a prueba nuestros sistemas de producción, distribución y consumo de alimentos, así como nuestra capacidad de satisfacer las necesidades de una población que está en constante crecimiento. Por primera vez en muchos años, desde que el doctor Borloff venció el hambre en el sureste asiático, millones de seres humanos corren actualmente el riesgo de morir de hambre en varias regiones de países en África, Asia y en América Latina. Por eso, desde nuestro país, debemos redoblar esfuerzos para fortalecer los sistemas alimenticios de México y de México para el mundo y así contribuir a la paz a través de la agricultura. El momento es ahora. Una vez más, debemos colaborar intensamente para asumir los retos de la seguridad alimentaria global y alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, entre ellos el objetivo hambre cero. Mi convicción es que en este esfuerzo global debemos apoyarnos en la ciencia, en la innovación y en la tecnología para contribuir a esos sistemas alimentarios más justos, productivos, sostenibles y rentables. Por tal motivo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, a mi cargo, colabora estrechamente con el CIMIT para desarrollar y mejorar las prácticas tecnológicas y capacidades de los productores de granos básicos. Vemos al CIMIT como un brazo ejecutor para generar impacto en el campo en colaboración con la FAO, con el Programa Mundial de Alimentos y también con nuestros programas nacionales. En los últimos años hemos diseñado, ejecutado y afinado a través de Masagro estrategias de desarrollo sostenible para los sistemas de producción de maíz y trigo con un enfoque sistémico que facilita la participación de los productores en cadenas de valor más integradas y también mucho más eficientes. El CIMIT, a su vez, ha comenzado a aplicar y a adaptar estas experiencias mexicanas y en proyectos de desarrollo en otros países, tanto de África como de Asia y de América Latina. México se siente muy orgulloso de contribuir al co-desarrollo de esta plataforma de innovación en su territorio, como lo hizo en su momento el propio doctor Norman Borlaug con los productores del centro y del noroeste de México. Estoy seguro de que con este llamado a la comunidad internacional para la acción vamos a atraer el talento, los recursos y el compromiso global que necesitamos para superar la crisis alimentaria que ya enfrentamos en diferentes partes del mundo y así alcanzar las metas de la Agenda 2030. Pero, sobre todo, lograremos enfocar los siguientes 50 años de investigación e innovación para mantener el hambre fuera de nuestra vida diaria. Erradicar el hambre y el conflicto que genera es el sueño ineludible de la humanidad que hoy podemos y debemos hacer realidad. El momento de trabajar juntos y de dar prioridad a la agricultura para construir una paz duradera es ahora. La agricultura para la paz es este llamado a la acción y será, sin lugar a dudas, nuestro legado más importante. Muchas gracias.